Te quería preguntar un poco sobre la baja del sueldo del porcentaje. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo negociaron? ¿Sintieron alguna presión del club? Sobre todo también porque Ascue fue el único que decidió no aceptar. No, no. El club nos planteó de buena manera. Siempre hubo un intercambio de palabras y negociación de muy buena forma, entendiendo la situación mundial que hay. No crisis, pero podría llegar a ser más adelante en caso de que esto hubiese avanzado, siga avanzando. No sabemos cómo va a terminar todavía. Por ahora parece que estuviera un poco mejor, pero ahí creo que está medio complicada todavía la cosa. Pero con el club realmente fue, en buenos términos, siempre entendiendo las situaciones. Y bueno, hubo un planteo que entendió. Obviamente que a nadie le gusta que le quiten plata, pero bueno, en este momento en el mundo le han quitado a casi todos. Y nada, espero que haya sido para que ayude a Alianza Lima y bueno, que en algún momento se pueda revertir la situación. En el caso de Carlos, es algo muy personal que él ha decidido que no. Que bueno, lo hablamos grupalmente y bueno, algunos de los muchachos lo llamaron personalmente. Y nada, él sigue firme en su postura. Así que veremos qué es lo que el club con Carlos. Gracias.